¡Cicatrices! Olvidaste a mi vida no existen las tardes de mi vida Olvidaste a las cicatrices de mi corazón Olvidaste a las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Serían pocas peligros si te has llevado el dolor Un millón de rosas que han hablado todas contigo Tú sabes lo que persigo enamorarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Olvidaste a mi vida no existen las tardes de mi vida Olvidaste a las cicatrices de mi corazón Olvidaste a las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Serían pocas peligros si te has llevado el dolor Un millón de rosas que han hablado todas contigo Sabes lo que persigo enamorarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas que han hablado todas contigo Un millón de rosas Un millón de rosas